de la empresa encargada de administrar el vertedero Cateura afirmaron que el incendio producido el domingo fue provocado y radicaron una denuncia penal para que se abra una investigación del caso. El gerente de la empresa Empos y asociados Enrique Ortoeste sostuvo que el incendio ocurrido el domingo en el vertedero Cateura en Asunción ocasionado por terceros. Acusó a otra firma encargada de la disposición de residuos en el área metropolitana. Ortoeste mencionó que presentaron una denuncia al respecto el domingo ante el Ministerio Público. El gerente de la empresa Empos y asociados alegó que no es una guerra, sino una agresión de una empresa a otra. Denunció que hace cuatro años, el farol S.A. mediante una medida cautelar impidió cuatro años el reinicio de una obra en Villa Ayes en el departamento de Presidente Ayes. Se trata del proyecto de la habilitación del nuevo sitio de disposición final y la reconversión de Cateura en una estación de transbordo de residuos. En ese marco, explicó que el fuego producido en el vertedero municipal Cateura se debió controlar con maquinarias especiales y no con agua, que por ello no contaban con un hidrante en el lugar. El domingo ocurrió el tercer incendio en Cateura en los últimos 60 días. Varias compañías de bomberos, personal de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil acudieron al llamado. Un intenso humo tóxico se propagó en toda la zona. Durante el siniestro, varios pobladores abandonaron sus hogares y se llevaron sus pertenencias por temor al que el fuego se extienda hasta sus precarias viviendas. Las ciudades de Upacaray y San Bernardino se vieron gravemente afectadas por importantes focos de incendios que arrasaron varias hectáreas. Para evitar que el fuego alcance a las viviendas, se realizaron toda clase de actividades de manera urgente. Paraguay ardió en llamas y uno de los principales focos se registró en las ciudades de Upacaray y San Bernardino. Y las altas temperaturas, el fuerte viento y la inconsciencia de la gente que realiza quemas intencionales provocaron incendios que estuvieron incluso a punto de afectar a viviendas. Los bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas para contener las llamas, perdiendo incluso uno de los camiones de bomba de la ciudad de Upacaray, que quedó atrapada entre las llamas en pleno trabajo. El fuego arrasó con varias hectáreas al costado del peaje de Upacaray de la ruta 2. Otro de los principales focos se registraron al costado de la ruta que une las ciudades de Upacaray y Pirayú, así como también en la ciudad de San Bernardino. La ciudadanía no abandonó a los hombres y mujeres voluntarios que trabajaban para aplacar las llamas y rápidamente comenzaron a llegar con agua, bebidas isotónicas y alimentos para asistirlos. Solo en Asunción y el área central se registraron 328 focos e incendios y más de 1.800 en todo el país, por lo que de urgencia se montó un centro de comando de emergencia en la primera compañía de bomberos voluntarios. Grandes focos de incendios se reportaron en la ruta entre Arehuá, Upacaray y San Bernardino, a raíz de la quema y responsable de pastizales. En plena tarea se incendió el móvil AB-101 de los bomberos voluntarios en su lucha contra el fuego. En la tarde del sábado se generó una de las mayores quemazones. El camión hidrante fue consumido casi en su totalidad, mientras que un voluntario se encontraba de servicio está siendo trasladado de urgencias hasta un centro asistencial para recibir los primeros auxilios. Son diversas las dificultades con las que trabajan los bomberos para sofocar las llamas. Se incendió nuestro móvil en actos de servicio. Un bombero siendo trasladado a urgencias. Dejen de quemar carajo, informó la cuenta de bomberos 132 TV en Twitter, lo que fue viralizado por los internautas ante la desazón por la inconsciencia de la quema intencional. Grandes llamas de fuego incontrolables ponen en peligro decenas de viviendas que se encuentran al costado de la ruta afectada. Pobladores desesperados intentan ayudar para aplacar los focos con los baldes de agua tratan de mitigar la quemazón antes que llegue a sus casas, en tanto que una vivienda fue alcanzada por las llamas en arroyos y esteros. Focos de incendios arrecian en distintos puntos del departamento central y cordillera, siendo uno de los más incontrolables el ocurrido en el Cerro Patiño, donde el fuego se expande en gran parte de su extensión con la ayuda de los fuertes vientos en la zona. Hasta el momento se desconoce quienes son los responsables de las quemas espacizales. Los bomberos trabajaron toda la tarde para poder apagar las llamas en el vertedero de Cateura. La principal labor se centró en poder enfriar la zona para evitar así que las llamas se vuelvan a ravivar. Y las calles adyacentes al vertedero de Cateura se tornaron completamente blancas y con una nula visibilidad durante la tarde de este domingo debido al espejo y tóxico humo que prácticamente se estacionó en la superficie. Los bomberos trabajaron durante todo el día del domingo para poder extinguir las llamas que se extendieron rápidamente. Pese a que se pudo de alguna manera controlar la propagación del fuego, el trabajo central de varias de las compañías de bomberos fueron la de enfriar la zona con agua y espuma para evitar que el fuego vuelva a reactivarse. La incansable labor de los bomberos y el pedido de ayuda que hicieron para poder controlar con agua, bebidas energizantes, leche y comida para poder recargar energías y así seguir combatiendo al incendio fueron rápidamente respondidas principalmente por los vecinos de la zona y otros voluntarios que se acercaron con todo tipo de donaciones. La gente de Cateja y de Cadoja en este equipo que estuvo trabajando muy bien con los pobladores, ellos nos proveyeron de agua, de jugo y están colaborando con nosotros hasta ahora. El humo continúa, esto hay que enfriar porque el fuego emerge de lo profundo de Cateja. Nuestra primera hora era las 16 horas, las 4 de la tarde, donde teníamos que controlar esas llamas gigantes que teníamos a la mañana. Se logró eso, ahora se está haciendo la remoción y el enfriamiento de la zona. El trabajo de los bomberos fue apoyado por las Fuerzas Armadas, la Policía, Maquinarias y Cisternas del Ministerio de Obras Públicas y hasta helicóptero con el que se combatió el incendio desde el aire. Se prevé que los vecinos que residen en la zona del vertedero que se vean muy afectados por el humo tóxico del incendio sean trasladados hasta albergues temporales que serán habilitados en dos escuelas de Asunción. Más de dos toneladas y media de marihuana fueron incontadas por agentes de la Senat tras el allanamiento de un campamento clandestino en Caguazú. La droga estaba preparada para aparentemente ser llevada al exterior. El operativo se realizó en una zona boscosa de la compañía Amborurú del distrito de Caguazú. Los agentes de la Senat lograron detectar un campamento clandestino que funcionaba en el lugar, donde estaban ocultas 142 bolsas con un total de 2.556 kilos de marihuana picada. En el momento del procedimiento no encontraron a nadie, pero según los investigadores, la droga tenía como destino el mercado de Argentina y el valor aproximado de la carga rondaría los 500 mil dólares. En la zona rural conocida como Guayaquicua, también en el departamento de Caguazú, personal de la Senat pudo detectar un centro de acopio de drogas, un campamento oculto en el bosque, donde se encontraron más de dos toneladas y media de marihuana ya en bolsas listas para el prensado. El fiscal interviniente también dispuso la incineración de todas estas evidencias y el campamento. Gracias por ver el video.